Hoy resolveré el gran dilema del SEO de los últimos 20 años. Bueno, no de los últimos 20 años, pero sí que suele ser una pregunta bastante común en algunas ocasiones. ¿Dominios con ñ o sin ñ? Soy Borja Girón, este es SEO para Bloggers. ¡Comenzamos! Bienvenido a un nuevo episodio, el 255 del podcast SEO para Bloggers. Es un lunes más, como te habrás dado cuenta. Ahora hay episodios cada lunes y prácticamente sin publicidad. Así que bueno, espero que estés disfrutando. Estoy oyendo a todos vosotros, todos los oyentes, todas las sugerencias. Así que bueno, soy oído e intento aplicar todo lo que me decís para seguir multiplicando vuestras visitas y obviamente seguir creciendo con mi proyecto de enseñar a la mayor parte posible del público el SEO, al menos el SEO básico para poder no tener problemas con Google, no perder esos millones de visitas que estoy viendo en muchas ocasiones que se pierden por no aplicar un SEO básico, no tener unos mínimos de conocimientos y aplicarlo. Y a partir de aquí pues intentar que los proyectos que todos los que estéis aquí detrás escuchando consigáis conseguir más visitas de calidad y más ventas. Bueno, dominios con ñ o sin ñ, recordarte que tienes el webinar gratuito en borjagiron.com barra webinar para multiplicar tus visitas. Mis técnicas sin... no es tanto, hay algunas de SEO, pero hay otras que son para aplicar hoy ya y que puedes ver resultados hoy ya mismo. Ya sabes que el SEO normalmente requiere un tiempo no siempre, no siempre porque yo en mi blog puedo publicar un post hoy mismo y ya puedes recibir muchísimas visitas, salir indexado en Google y ponerse incluso en primera posición con algunas palabras clave. Obviamente depende, depende de las palabras clave. Tú puedes posicionar un vídeo en YouTube o cualquier cosa que publiques en tu blog o en tu página web si no hay mucha competencia y si eliges bien esas palabras claves se puede posicionar en primera posición en un momento, en cuestión de segundos, dependiendo obviamente de las veces que pase por tu página web el robot de Google para revisarlo. Pero normalmente si tienes un dominio de calidad, un dominio con alta autoridad y de forma frecuente actualizas tu página web, en unos pocos minutos se podría pasar por allí y salir directamente indexado. Bueno, como digo, el borjagiron.com barra webinar. Apúntate, es gratis y te va a ayudar enormemente. Está gustando muchísimo. ¿Dominios con ñ o sin ñ? Venga, vamos a ver. La raíz de la pregunta me la dejaron en Telegram. Bueno, en Telegram no sé exactamente si te apuntas a Telegram, borjagiron.com barra Telegram. Ya sabes que es una especie, es como WhatsApp, pero para un poco más frikis, ¿no? Cuando se cae WhatsApp la gente se va a Telegram y luego se olvidan de él, pues nosotros seguimos ahí utilizándolo y los grupos son una pasada para responder preguntas en un momento. Y realmente interesante. Únete porque es gratis también para todos los triunfers que estáis aquí detrás. Bueno, entonces, varios puntos que he preparado con respecto a los dominios. Por ejemplo, España.es o España.com, que de hecho no están utilizados. No están libres, sí que están comprados, pero no tienen página web, así que bueno. Entonces, varios factores. Lo primero, a la hora de decidir si cogemos España.com o España.com, ya sabes que la clave es que depende del público y también depende de tu idioma, del idioma de la página web. Si vas a crear una página que sea España.com, pues ¿quién va a consultar? ¿Quién es el público objetivo? ¿Gente de España? Si es solo para, no sé, pongamos que son temas económicos de España exclusivamente que solo a los españoles les puede interesar. Pues en este caso, podría ser interesante. Entonces, dependiendo del público y de tu idioma, si crees que no va a ser nunca interesante para público inglés, que no vas a hacerlo crecer, pues con España.com sería suficiente. Y, de hecho, obviamente, buscas un nicho, un sector en el que te diferencias de la competencia. La ñ ya sabes que no está en los teclados, que no sean de habla española. O sea, si te vas a Inglaterra, te vas a Estados Unidos, los teclados no tienen la ñ. Se puede añadir la ñ, obviamente, si la buscas, si es alt, no sé qué números, o si tienes otro teclado, un teclado español, pero normalmente el acceso se restringe, con lo que se complica el hecho de que también si te vas gente española por el mundo, va a ser mucho más complicado acceder. De todas formas, si lo posicionas bien, si buscas en Google Spana, o Spana.com, o Spana-es, Spana espacio, pues seguramente la gente lo pueda encontrar. Porque si lo has hecho un buen trabajo de SEO, se va a posicionar. Pero va a ser más complicado, estamos poniendo más trabas. Como digo, si tu público está en España, que este España.es es un claro ejemplo, o cualquier palabra que quieras utilizar, se puede utilizar sin ningún problema. Atentos, porque luego, obviamente, hay solución en caso de todo esto. Entonces, como digo, limita el acceso desde otros países, ya que el teclado en muchas ocasiones no tiene la ñ si no es hispanohablante, y se complica el acceso. Limita también el hecho de utilizar una ñ dentro del dominio, el crecimiento en un futuro, no tiene por qué ser España, pero cualquier palabra que lleve la ñ, ñ.com, por ejemplo, para enseñar el alfabeto, enseñar el idioma español, pues obviamente no sería una buena palabra, porque la gente que está interesada, normalmente van a aprender español, va a ser extranjeros. Y en sus países respectivos no tienen la ñ y se les complica. Entonces habría que buscar otra palabra que sea más fácil de recordar por estas personas y que puedan escribirlo sin complicaciones. Entonces, el hecho de utilizar una ñ, o otra palabra rara, solo de algún alfabeto específico, hace que en el futuro se complique el crecimiento de este dominio. ¿Un beneficio que podemos tener? Bueno, pues el hecho de usar la ñ es que evitamos el spam de otros países. En muchas ocasiones van a buscar palabras, aunque esto no sé, yo no soy experto en temas de spam, de revisar webs y enviar tráfico o buscar formularios con robots y rellenarlos. Ya sabes que si tienes un blog, lo sabrás, leen los comentarios que te llegan ahí comentarios de robots automáticos que se mandan a todos los sitios, van rastreando distintas páginas web, las páginas de los dominios, van pa, 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 hasta que encuentran un formulario, el código de un formulario de WordPress, de Joomla, de cualquier gestor, y a partir de ahí intentan rellenarlo. Bueno, pues una mediana ventaja puede ser el hecho de utilizar España, que como digo, a lo mejor no es ventaja porque no funcionan así los robots, pues sería eso, el hecho de evitar hasta cierto punto el spam, pero bueno, a lo mejor ni es ventaja porque no es así. Bueno, pues una vez que decimos, bueno, mi público es España, quiero hacerlo, pero claro, si quiero escribir o quiero que la gente escriba desde otros países, ¿cómo puedo solucionar esto? Pues lo comentaron en el grupo de Telegram, no recuerdo quién fue, pero realmente fue interesante lo que aportaron como solución, y fue comprar los dos dominios, compras España.com y Espana.com, o Espana, incluso puedes comprar, normalmente si trabajas en una empresa, se recomienda comprar el .es, el .com, el .net, o sea, sería España, si quieres ir a la solución de comprar los dos dominios y aplicar una redirección del dominio con ñ a sin ñ para que todo el mundo pueda acceder, pero que si alguien escribe España.com, redireccione a Espana.com, pues se puede hacer, y obviamente un dominio es muy barato, o sea, hablamos de 5, 10, 15, 20 euros al año. Entonces, si tu proyecto va a crecer, y crees que va a crecer, y quieres solucionar este tema de la ñ, te recomiendo que se ponga de esta forma. ¿Redireccionar de ñ a sin ñ, o de sin ñ a la otra opción? Bueno, pues aquí tienes que decidir un poco, pero yo lo que recomiendo es que redirecciones a la versión sin ñ, y que, bueno, pues puedas poner la ñ también, por si alguien lo escribe directamente, pero el otro va a ser más fácil de indexar, yo creo, para que no haya problemas. Así que, bueno, pues se puede utilizar el dominio, pero luego el hosting debe estar, debe estar, o sea, debe estar el dominio redireccionado al dominio sin la ñ, a Espana.com, que debe ser el principal. La idea, mira, la idea es de patching, lo tengo aquí apuntado, del podcast Va por Nosotros, y va por nosotras, que también participa en estos dos podcasts, búscalos porque está realmente bien, y, bueno, ya habrán pasado las J-Pod, espero que si te he visto por allí me has dejado una valoración de 5 estrellas, y estés escuchándome por aquí, deja un comentario si has estado por las J-Pod desde iVoox, o en Apple Podcast, aprovecha ahora mismo, y patching, si me estás escuchando, también coméntamelo por aquí. Bueno, entonces, esta es la solución, es una muy buena solución, muy sencilla, y que te cuesta muy poco dinero, y, bueno, pues esto es interesante. Pero hay que tener en cuenta también que no debes diversificar los enlaces. Aquí puedes conseguir enlaces desde, bueno, a España, que nos pongan enlaces a España.com, o a España.com, pero, bueno, si tenemos la redirección oportuna, con una 301, como te explico, en borjagiron.com, y en triunfacontublog.com, con el plugin Redirection, o con modificando el HT Access, o con, no sé cómo se, bueno, hablando con tu hosting, esto te lo pueden modificar directamente ellos, porque se puede hacer por FTP, o directamente, estas redirecciones se pueden gestionar de una manera bastante sencilla, hablando con tu empresa de hosting. El ejemplo que podría, era, bueno, era otro ejemplo, pero, por ejemplo, si quieres, ejemplo, por ejemplo, si quieres trabajar tu marca personal, ya no España, sino Pedro Ibáñez, ¿no? La pregunta era pedroibánez.com, o pedroibáñez.com, pues la solución es con la redirección. Alternativas, para no complicarte, y no poner redirecciones, ni crear dos dominios, bueno, pues puedes poner pedroprogramador.com, o soypedro.com, o soyprogramador.com, o tuprogramador.com, o programadormadrid.com, bueno, pues dependiendo de tu sector, de tu público, a quién te quieras dirigir, y, bueno, siempre pensando también en el futuro, que tu página web, tu dominio puede crecer, pues puedes buscar una alternativa, que no implique el tema de redirecciones, de la ñ, de la n, que ya no suena bien, es pana, no existe esa palabra, no está bien, bueno, pues te recomiendo buscar una alternativa, o pensarlo al menos. Así que, bueno, este es el episodio, espero que te haya gustado, no quiero alargarlo más, porque hasta aquí era lo que quería comentarte, y creo que, bueno, pues tienes una solución, hemos hablado sobre este tema, si tienes más dudas, o si tienes más sugerencias, o más beneficios, o más problemas, con respecto a los dominios con ñ, coméntalo dentro de iVoox, o mándame un mensaje, o en borjagiron.com, ahí tienes la sección de contactar, o por donde me estés escuchando también, en Apple Podcast puedes dejar un comentario, diciendo quién eres, tu página web, y comentar lo que quieras sobre este episodio, aunque solo puedes hacerlo una vez, pero lo puedes actualizar, y puedes añadir nuevas cosas dentro de Apple Podcast, o incluso en Google Podcast, que no sé si se pueden añadir comentarios, pero bueno, si te gusta este episodio, compártelo con todos tus amigos frikis, y nos escuchamos en el próximo, recuerda, borjagiron.com barra gratis, el curso deseo completamente gratis, accedes directamente, y como en la mayoría de los casos, si no quieres darme tu email, para que no te mande emails, para que no te avise de cursos, para que no te avise de herramientas gratis, o cosas que te voy mandando, nuevos artículos, nuevos episodios, no pasa nada, puedes acceder directamente, y luego, pues como mi libro, que mucha gente, pues vamos a ver el libro, accedes, te descargas, accedes al PDF directamente, te lo puedes descargar, y luego, pues sí, mucha gente vuelve para atrás, y me da el email, para que se lo mande, a su email, y así lo pueda tener por ahí, para consultarlo, bueno, pues nada más, espero que te haya gustado, de nuevo, ñe sin ñe, y cualquier cosa por aquí, seguimos, próximo lunes, nos vemos, hasta pronto. Por cierto, bueno, mucha gente me está solicitando servicios, que si consultorías, etcétera, en borjagiron.com barra servicios, ahí tenéis todos los servicios, que yo ofrezco, o incluso colaboradores, y os recomiendo muchas otras agencias, freelance, que os pueden ayudar, para casos específicos, hasta pronto.